y muy buenas a todos jóvenes y bienvenidos a un nuevo capítulo de minecraft soy master time minion y he hecho la presentación like el culo pero bueno me va a servir vamos a ello básicamente lo que tenemos que hacer hoy es hacerme un par de cuerdecitas porque vamos a ir a por los cerdetes ya que hemos terminado la zona de ganadería pues vamos a ir a por cerdetes así que esto era así y así bien dos riendas ya está simplemente un slime ball perfecto vale con eso ya tengo para traerme un par de cerdos que es lo que necesito como aquí no hacen diferenciación de sexo no sólo pokemon pone para venir todos así que me llevo esto había cerdetes por la zona de por la zona del de la aldea así que vamos a coger una poción de rapidez y vamos a ello yo mira cómo se nota esto simplemente por gusto realmente o sea que podía haber ido perfectamente por el nede pero pero quería enseñaros cómo se veía esto así en formato rápido bastante rápido se pueden mejorar las pociones vale esta es la poción básica de velocidad que simplemente con azúcar pero se puede hacer para que la poción tenga maturación etcétera vale pero nada escogió la posición básica o me quedo pillado pero vamos que voy voladísimo o sea tardo lo mismo en llegar desde el portal a la fortaleza que lo que voy a tardar desde aquí en ir corriendo a buscar cerdos no voy a intentar andar muy lejos de hecho ya sabéis que por aquí había bastantes cerdetes no sé muy bien cómo funciona lo de la cuerda creo que es con el segundo botón pero lo vamos a averiguar ahora enseguida a ver por aquí hay ovejas y ahí estoy viendo ya un cerdo un cerdo que se viene para casa cerdo conmigo ya está y ahora necesito a otro cerdete hay que tener cuidado porque si pasamos por el agua etcétera se suelta la cuerda vale entonces hay que tener un poquito de cuidado y con el hecho de que no se quede muy enganchada solamente había un cerdo aquí en serio no hay más qué fácil hubiera sido llevarme a las vacas con esto vosotros también lo estáis pensando hostia en serio ni un puto cerdo a la redonda no sé vamos a ir para allá me resulta muy muy extraño o sea si esto estaba lleno de cerdos donde estáis que venga por vosotros por ahí arriba no veo nada veo pollos de ovejas zombies es lo típico que puedes encontrar viene por aquí no si calamares nadando vamos a subir por aquí un poco por mirar el cerdo te sigue viniendo a ver que sería ultra extraño mira ahí hay otro y aquí veis coño sabía yo que había cerdos por aquí ven aquí ven aquí cerdo conmigo ya está ya tengo dos qué fácil hubiera sido mi vida antes bueno pues nos vamos vamos para casa vamos cerdetes que opineis a vuestro nuevo hogar de esclavitud ahora vais a procrear y a follar mucho ala vamos para casa vamos ahí par de cerdos el portal que chulo queda ahí en mitad de la nada de pronto para el portal claro que si no viene ni a cuento sabes el portal ahí en medio con otro al lado desconectado sabes o sea en plan vamos de sobraos porque nos sobra la auxiliana si señor tenemos auxiliana para enterrarte ala vamos cerdetes no quiero que se me desenganchen y ahora para pasar por las pasarelas estas que hice veremos a ver me podía haber traído alguna zanahoria la verdad que yo soy también un poquito un poquito animal de costumbre sabes que con las zanahorias te siguen que es también otra de las cosas por las que quería venir ya por cerdos porque ya tengo para alimentarlos y que procreen vamos a intentarlo a ver si son capaces de venir sin caerse uno de ellos no vale bueno no pasa nada no se ha soltado que es lo importante a ver el camino más corto por aquí a ver que no se me suelten venir, venir, venir ya está vale y ahora para adelante vamos chicos en fila india así me gusta vamos vamos por adelante venga que vamos a llegar antes de que oscurezca y todo madre mía con la odisea que hice para atraer a las puñeteras vacas bueno uno de ellos viene nadando no no entiendo por qué tiene que venir nadando pero y ahora va que se me ahoga oh que me caigo yo ahora vamos a salir del agua salir del agua sale uno y el otro venga sal de ahí venga ya estamos en casa y ya estoy oyendo cerdos o sea cerdos zombies vámonos top 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 vienen dos no si vienen dos joder que fácil ha sido esto macho o sea nada que fácil no pues ya lo he perdido antes de llegar donde está mi cerdo tío a ti te veo y al otro bueno ah míralo vamos que te despistas vamos por aquí es babe el cerdito valiente mirad que os voy a enseñar vuestra parcela esta es la parcela de los pollos esta es vuestra parcela la número uno venga ya podéis pasar vamos no sois remolones pasad y ahora se va a poner la oveja a dar por culo bueno mira os voy a enganchar aquí y ya pasaréis vosotros cuando queráis ahí ya está ala solo si veis que os apetece voy a matar a esta oveja que parece que me estorba ya está ya ha entrado uno y ya solamente me falta este otro por aquí a ver aquí creo que es así se suelta la cuerda y vale muy bien lo estoy haciendo tremendamente bien venga métete ahí vamos vamos a ver por aquí quiero que entres no y no para adentro ahí estamos si señor aquí os quedáis he soltado uno he soltado dos me salgo yo y os cierro la puerta claro que si claro que si vale no llevo las escaleras espero que por ahí no se me escapen ay la madre que lo parió donde vas tu que no estás pagando el alquiler vale vamos a coger por aquí unas zanahorias para alimentar para que cojo tantas es la pregunta a que si para que si los grupos en realidad se van a comer un par uno y dos oye pues no es una tontería dejar esto sin el escaloncito así pueden venir aquí debajo y alimentarse mira han hecho un guarrillo ya tenemos guarrillo vale y ahora lo del tema de las semillas creo que tenía no se si tengo por aquí si no nos cogemos y ya está tampoco hay problema el trigo ya de paso vamos a alimentar por aquí a nuestras huestes coño pero donde vas tu mochuelo ven aquí ven aquí ven aquí y donde te has generado tu debajo del árbol o que ya está ala muérete vale vamos a coger esto por aquí que es a lo que he venido y esto de momento no lo voy a replantar porque lo voy a utilizar para para mis amiguetes vale a ver uno y dos ya está ahí a criar ovejas uno dos tres cuatro ya está y pollitos uno y dos ya está perfecto y esto ahora si que lo puedo replantar genial cinco me va a faltar una ay que tristeza una me va a faltar bueno ya lo replantaremos me voy a dormir que hoy ha sido un día muy productivo ya tengo cerdos vaya que si como vamos de hora vamos bien vamos bien el dispensador evidentemente si tiene aquí la lava no puede dispensar nada esto es una ley absoluta vamos a arreglar esto a ver que es lo que le pasa ay me pica un ojo no mal momento ya madre mía se me han quedado las gafas de aquella manera vamos a coger el cubete de repente podía haber cogido el cubo que tiene el dispensador pero bueno por interactuar más rápido de hecho voy a ponerme ahí el cubete para picar y recoger picar y recoger y recoger y recoger y recoger que me voy a quemar el culo al final otra vez pero quieres ya leches mira como está todo el suelo de lava la máquina afecta a las máquinas alrededor vale y ahora si abrimos esto y colocamos aquí dentro el cubo de lava mi no entender de verdad os lo prometo o sea no entiendo por qué pasa esto se ha ido ya todo si venga pues vamos a bajarnos de aquí y nada voy a meterme un momentico voy a revisar el mecanismo de esto porque yo creo que este pistón tiene que estar abajo yo creo que este pistón debería estar abajo la lava está aquí fuera esto lo hemos activado a ver desactívalo y cuando esto se desactiva la lava desaparece vale pero el pistón veis que no se mueve el pistón está siempre ahí vamos a cortarle el circuito a esto hay que caiga eso es entonces supuestamente mientras que esto está apagado aquí no debe salir la lava correcto y ahora cuando esto le mandemos el pulso se activa sale la lava estamos de día y ahora se debería desactivar esto debería caer y si no cae pues habrá que desconectarlo no cae pues lo quitamos lo quitamos ya está desconecta ET lo volvemos a conectar eso ha subido vale y ahora esto supuestamente cuando esto se apaga vale manda el pulso al resto no está durante 10 segundos y esto debería de caer se supone 3 2 1 apágate 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 y ya veis que no le apetece apagarse y es por esto por lo que no estoy seguro de que esto esté funcionando al menos como debe vamos a quitar el pulsete este de redstone vale y esto se ha quedado aquí fijo vale vamos a activar esto lo activamos y esto lo vuelve a soltar así no así no puede funcionar esto bien en la vida en la vida puede funcionar bien claro se mueren los pollos en cuanto nacen conforme nacen mueren y se reproducen ni hostias ni nada es que esto debería de caer tío no cae no cae no cae no cae no cae vale ahora sí esto está aquí pues habrá que fijarse macho habrá que fijarse pero no estoy para nada para nada para nada seguro de que esto esté funcionando como debe para nada pues el sensor ahora mismo supuestamente está en modo día esto luego después se apagará cuando se vaya el sol y en el momento en que se vaya el sol esto debería dejar de emitir redstone con lo que todo esto se debería apagar y el pistón debería de caer pero yo creo que eso no lo está haciendo por alguna razón por alguna razón que escapa a mi comprensión vale vamos a alimentar a estas también bueno metí unas cuantas vale porque bueno pues me interesaba que haya ahí cuantas más vacas mejor porque cuantas por cada dos vacas una pasa aquí solamente entonces bueno pues cuantas más haya mejor y ya veis que bueno pues la máquina funciona 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 lo que pasa que yo creo que lo de la piel hay muchas veces bueno la carne pasa por el este y se cocina vale pero yo creo que la piel la rompe o algo no sé por qué cosas que me dan por pensar y bueno pues esto está así esto está así ya no tiene no tiene mala pinta la verdad he hecho de esta manera daos amor y nace una y así es la vida uno dos tres necesito una más para que procrean y ahora esto ya es darle de comer hasta que se harten de follar y crezcan muchos a estos vamos a darles unos poquitos canales no no cierra la puerta tú follar ya está ahí y nace otro bien tú también quieres darle a la mandanga toma ahí dale un poquito a la mandanga tú con tú y ya está y me resulta curioso que echan huevos pero luego después cuando nacen los polletes nacen como si fuera vivíparo y no vivíparo no sé curioso vale pues esto por aquí no vamos a hacer mucho más tampoco en cuanto a eso tengo muchas cosas que hacer y y tengo un montonazo de planes pero de momento esto es un poco lo que hay ya tenemos ya tenemos más replanteado la zona de ganadería que la verdad que me molestaba muchísimo cada vez que la veía y ahora bueno pues por lo menos no veo cabezas o sea están ahí pero no me están hablando acabo de decir que no veo cabezas no puta oveja extravica vale esto por aquí lo replantamos y replantamos ya está y nada ya tenemos también por aquí las las trampitas y las cosas parecen funcionamiento así que no está nada mal pues vamos a ir a vamos a ir al nether vamos a ir a echar un vistacillo por allí a la fortaleza a ver que descubrimos me quedan 10 minutitos más o menos o sea que yo creo que vamos bien de hora lo que sí que voy a hacer va a ser guardar todo esto porque no quiero llevarlo encima básicamente a ver esto lo voy a meter aquí el por qué pues todavía no lo tengo muy claro prefiero meterlo aquí a ver esto no esto tampoco joder lo que quiero es guardarlo en su sitio su sitio era este aquí vale esto y esto perfecto esto es como una especie de reserva vale no es otra cosa lo que no quiero es que que se me pierda vale básicamente vale llevamos comida llevamos pociones de velocidad llevo un cubo que el cubo lo podría llenar de agua por si acaso no voy a ser que en algún momento lo necesitemos vamos a llenarlo y con esto y un bizcocho me puedo ir al nether a partirme el hocico vale y esto por aquí ya está pues venga vamos vamos a ver que no te para el nether teletransporte y ahora le toca un poquito de un poquito de encaje llanto de gas quiero salir a ver si se le pasa la torrija ya sabes que tarda un poquito y ya está ya está vale perfecto ya se le pasa la torrijilla mirad donde está el gas que puto hostia que me he colado un agujero sin darme cuenta a ver si me ve y le puedo intentar enviar esto de regreso tío no me ve soy invisible a sus ojos a que me lo peto de cerca uy es que dan dan una cosita que es muy interesante para el tema de las pociones así que estoy por subir ahí que yo creo que lo puedo matar a pie a pie de calle tío no me ve va con los putos ojos cerrados o que coño vale ahora se me ha visto venga escupe uff uff si te engancho uff uff si te engancho ah me he devuelto pero mal de vuelta uff pues esto es más fácil cuando lo ves en vídeos ay le di que me muero me muero bueno no pasa nada no pasa nada porque ha caído ha caído en sitio bueno o sea que simplemente volver y recoger las cosas nada no ha pasado ni media pasa que me he concentrado tanto en en batear macho que se me ha ido la cabeza ay a ver si hubiera suerte y hubiera tirado creo que son lágrimas lágrimas de ghast lo que tira que se utiliza luego después para como elemento de pociones a ver si me puedo mover que mal me va el nether cuando entro tío o sea es que hay cosas que me van mal y luego después está esto vale por aquí bloquecetes no parece que haya tirado nada en cambio de mis cosas pues habrá roto todo por aquí a ver vamos a subir muerto aquí arriba ¿verdad? sí mirad aquí está todo lo mío todo lo mío uy la lava estaba muy cerca se me habrá caído algo creo que no esto por aquí esto por aquí esto por aquí esto por aquí no parece que lo llevo todo ¿no? el pollo el pollo es lo que no el pollo es lo que no está aquí joder pues llevaba bastante pollo tío no me digas que lo he perdido mirad ahí es donde ha caído ahí hay un trocito de experiencia y ahí está el otro trocito va ya ves tú no me da una mierda y si ha caído algo se habrá caído por ahí así que nada nothing interesting here vale vamos a ver vamos a subir por aquí a ver he tenido tan mala suerte que el pollo se me haya caído a la lava tío ¿en serio? no está aquí perfecto vale y el pico de repuesto vale genial esto no lo ponemos por aquí y apañado no puedo hacerme todavía pociones de vamos a poner una de velocidad ya ahí vamos no puedo hacerme todavía pociones de de protección al fuego vale pero ya me las iré haciendo vale esto por aquí esto sería hasta incluso recomendable cerrarlo hasta incluso no me hagáis mucho caso pero que que me da la sensación vamos por aquí vamos a todo trapo y ahora para acá como me dejé esto hecho esto para bajar un poquito y ya estamos y ahora hacia allá la verdad que si por aquí me dejara hecha otra escalerita o algo bueno está esto vale no está mal vamos a ver que es lo que encontramos a ver si encontramos algún cofrecito o alguna historia interesante tengo que venir por este lado obligatorio si verdad vale si tengo que venir por aquí por el bordecito de la lava sabes por donde mola ir esos sitios que dice joder me apetece ir por el borde de la lava porque no vamos a venir por aquí lo bueno es que vamos bastante rapidetes donde está el agujero que hice aquí no hola señor cerdo ay que te caes ay hasta nunca vale esto es lo que tengo que abrir vamos para adentro vale y vamos a investigar un poco vale esto de entrada es un agujero y una hostia así que por aquí no vamos para otro lado vale oh oh un wither y un esqueleto un wither esqueletón y un arquerito estos tiran un debufo hay que andarse un poquito con ojo vale oh que fácil que ha tirado ah carbón tío pensaba que me había tirado ya la cabeza del wither digo en serio digo lo que cuesta eso joder que rabia me da eso nuevo que le han puesto a los arqueros machos que salen ahora como como a la me cago en 10 te salen por una esquinita tío y te pegan ahí al viaje bueno pero vamos bien vamos bien tu 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 que le pasa a esta fortaleza tío esta 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 reventada esta reventada a ver tenia tan mala suerte que se haya generado una fortaleza de esta manera vamos a mirar para allá vamos a ir para allá y algo más hasta nunki señor gas los escalones y todo esto todo esto lo tendré que lo tendré que hacer polvo que es esto ah esto tira claro pero esta no por supuesto no voy a tener yo esa suerte pero tiran un una bolita de magma que que se utiliza para hacer las magma cream bueno de hecho lo que sueltan es magma cream anda mira esto ya tiene otra pinta y esto como si se hubiera generado que cojones es esto mira un anda esto si que me viene bien salto que a mi me da la risa ahora voy a por ya está voy a morir ya está ahí perfecto y no me habrá tirado nada verdad esto con una poción de resistencia al fuego pues lo hace super bien nada no me ha tirado a blaze rod pero haciéndolo así pues os podéis imaginar un par de toques hasta que se encienda nuevo ahí estamos una blaze rod es que tengo que coleccionar algunas para el tema de bueno me voy a ir lo que si que me voy a quedar va a ser con las coordenadas que son 152 menos 57 152 menos 57 porque tenemos que venir a a hacernos la trampa de blaze aquí nada vámonos que no no quiero de momento más cuentas hostia es una fortaleza super extraña tío pero super extraña anda y mira y tengo aquí otro spawner y esto tío que cojones es mira el querete hola tontaco hola tontaco espérate que lo mismo que lo mismo lo paso mal ¿sabes? espérate que llevo el debuff que me muero que me morí hola tontaco si señor si señor soy el amo del calabozo bueno por lo menos me he quedado con las coordenadas no pasa nada no pasa nada porque realmente lo que me interesaba era encontrar encontrar el sitio y luego después ya pues haremos allí la trampa llevo 26 minutos así que no os entretengo mientras que voy a buscar las cosas que es un coñazo nos vemos en el próximo capítulo que no os entretengo